qué tal amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas en este nuevo vídeo es un unboxing de este deck de commander del juego magic y el título de este deck en particular es Witherbloom Witchcraft que son dos legendarias forrestos pertenecen al commander 2021 de los cinco decks que salieron pues conseguí este no porque varias cartas de aquí me pueden servir como pueden ver pues está cerrado y ese comando de 2021 viene relacionado con la expansión de Xtreethaven y School of Mages qué puedo decirles pues lo que sé no sé bueno más no sé mucho de lore pero lo que me comentan que es como una tipo escuela no como harry potter que son este distintos pues casas gremios no sé pero aquí pues es el negro verde no este les digo es este sí pues como que van a estudiar y aprenden hechizos y así y pues ya no no creo que no hay nada más relevante nada pues hay que echarle un 17 nuevas y stockens de doble lado más nada bien cuenta una rueda de vida estrategia y carta de referencia sale pues ya no problemamos más este vídeo este otro detalle pues aquí en el 2021 ya era donde viene lo de la a partir de este año de estos commander ya venía la carita chiquita no ya no era lo del 2020 recuerdan que era una carta oversight pues aquí ya no abierto y a ver qué tenemos aquí ahí está ahí está la cajita del deck con la opción de comandante principal que es este de acá ni sé ni quién es willow dusk es en series sale bueno vamos a sacar aquí no venían todavía los sobres de de commander ya estaba esperando que saliera un sobre de de los como de los de ejemplo de los sample de las colecto pero primero aquí no viene es un vistazo rápido miren la rueda de vida que nos dice miren pues básicamente lo de la aprende a jugar commander y les explica como una introducción a lo que es el commander y ahí está no viene más corto pues quedaría más más largo pero no pues ahora sí que a comenzar a abrir este este deck ahí está miren cerradito y pues ya se las abre nada más lo voy a abrir así rápido este es el comandante principal por aquí viene la otra opción del comandante aquí es donde ya no también este los simbolitos de equipos son del commander 2021 pero como les comenté aquí vienen cartas de la expansión de de kanal de extric era marca insignia la четыra nos faltan talismán de resiliencia la combinación de negro verde como pueden ver Como ya les dije Ahí está Como los gremios de Ravnica Ahí está Maxis Virgo Rara Ahí está Ya enfoco la cámara Numinixilis Sangreinbom Un dinosaurio que ya tengo Aquí hay más cartas Unas cartas que no pueden faltar Como el Command Tower Mira, adentro que van ya las tierras Ahí este, de relleno Tierras de las básicas Unas, dos, cuatro, seis Ocho, nomás voy a contar Diez, ah, sí, aquí tienes Como los estrés Ahí está Los pantanos, seguimos con los bosques A ver si cambia el arte Pues se repite, y se fijan Es como que uno y uno Y este, como el Commandante Pero más, este, grueso En vez del Oversight Fue lo que, por lo que lo cambiamos Los Token de comida Y de peste en el reverso Comida y peste ¿Qué son las pestes? Pues ahí dicen, miren Es un Token de criatura Un tipo de criatura Y cuando ese criatura muera Ganas una vida Son uno a uno Siento que son Útiles Token de Zaproling Token de Demonio Que vuela Fungus Beast Y Pues ya, mis amigas Eso sería todo Espero les haya gustado este video Ya nada más así rápido Aquí para que vean la Y ya saben No lo pueden este Pausar para leerlo con calma Y nos habla del Pues del Comandante Las opciones del Comandante Bueno, va a ser aquí El Geome Y esto ya no Y pues ya, amigos y amigas Sería Ahora sí que sería todo Nos vemos Que estén muy bien Bye Gracias por ver ¡Suscríbete!